Regidores y síndicos del Ayuntamiento de Carmen vigilarán que los dictámenes de la Comisión de Asuntos Jurídicos no privilegien o beneficien a familiares de funcionarios, sobre todo luego de que se denunciara en medios de comunicación que el alcalde panista Pablo Gutiérrez Lazarus presuntamente utiliza las sesiones extraordinarias de Cabildo para beneficios personales. Regidores y síndicos como parte de esta administración velaremos que se cuiden los intereses de los ciudadanos, que es lo principal. Realmente aquí se deben cuidar las formas, aquí se debe transparentar para evitar todo este tipo de cosas. Nosotros vamos a cuidar y vamos a ser muy imparciales en el tema de los predios. Estamos a un año de salir y estamos con muchos temas que han dado pauta a errores, donde el único que paga son los ciudadanos. El síndico administrativo de la comuna evidenció que el alcalde cree que por tener mayoría en el Cabildo y aprobar por mayoriteo, gobierna bien. Siguen teniendo la imagen que gobernar bien significa tener 11 votos a favor. Tener mayoría de Cabildo hace más inexpertos y hacen menos efectivos a esta administración. Lamentable porque sigue teniendo esa opacidad en la información. Con imágenes de Pedro Méndez, Perla Prado Gallegos, Telemar, Carmen.